¡Suscríbete al canal! 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 Y un día como madre, o padre, ahora lo veo. Que yo creo que un día como hoy, que dono a las madres la felicidad que tienen, es estar lado de sus hijos, pues, que hayamos de hacerle algo para que le pongan a los papás. Gracias. ¡Lo veo para que chas! ¡Uy! El show debe continuar, ¿no? Dice la canción. Y bueno, sí. Los hijos extrañan, se echan mucho de menos. Pero estamos tan presentes, gracias a, por ejemplo, la gente de Segura Willard, ¿no? Que nos pone en internet y estamos así viéndolos a diario. Bueno, ¿respiramos profundo? ¡Feliz día a todas las madres! Un aplauso para las mamis que tenemos acá presentes, vamos. ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh, Dios! Gracias.